Música Paseando por la Huasteca, Tamazú, Chales, Ángeles Y el lado americano, donde la vivo feliz Y me doy mis buenos gustos, en tierra donde nací Música Cruzando por la frontera, por los caminos desiertos Solo mi Dios fue testigo, de todo mi sufrimiento Arriesgando hasta la vida, lo guardo en mi pensamiento Música Saludo a mi familia, mi rancho amigos también En Carolina del Norte, saben que estamos al cien Con bendición de mi madre, y de mi viejo también Música El destino me apuntó, hacia el norte trabajando Con la licencia de Dios, mis sueños ya he logrado Viejo de reyes amigos, mi gente me ha nombrado Y con esto saludamos, a toda la familia Reyes Y por supuesto, a la gente achandiadora, allá en los Estados Unidos Y nosotros grabamos con... Música Recuerdo cuando era niño, tuve una vida difícil Con mis padres y hermanos, conocí los días grises Pero ya traía en mente, salir y hacer buenos business Música Los consejos de mi padre, hicieron que yo llegara A cumplir todos mis sueños, lo que en mente yo pensaba Hoy me doy mis buenos gustos, lo que de niño anhelaba Música Poco a poco fui avanzando, con esfuerzo y valentía Y cada paso que daba, resultados conocía Y así ayudar a mis padres, lo que de niño decía Música Si estoy lejos de mi tierra, es porque ando trabajando Saludo a toda mi gente, amigos de Ixtla Santiago Se despide el viejo en Reyes, luego nos estamos mirando Música Y para alegrar la fiesta, trio huasteco por favor Con mi familia y amigos, cerveza de lo mejor Que toque esplendor huasteco, en la fiesta del viejo El destino me apuntó, hacia el norte trabajando Con la licencia de Dios, mis sueños ya he logrado Viejo de Reyes, amigos, mi gente me ha nombrado Música Música